Por tercera vez fue agredido físicamente Esteban Álvarez Pareja, agente de tránsito del municipio de Andes, durante el cumplimiento de su labor. Procedí a hacerle la orden de comparendo, aunque el señor no se quedó ahí. Cuando yo agachó la mirada de hacer la orden de comparendo, siento un manotazo aquí en la calle. Cuando él me lanzó ese manotazo, salió corriendo. Y al frente de la acera ahí de contra esa andina se cayó y contra esa acera y ya la policía y los compañeros lo capturamos ahí y ya lo trasladamos al comando. Ya todos los procesos que vienen con la fiscalía y todas esas cosas que ameritan esos actos urgentes. Este acto será sancionado conforme lo dicta el Código Penal Colombiano, ya que este hecho es una agresión a un servidor público. Lo paradójico del asunto es que la persona que le propinó el golpe a la gente ni siquiera es el dueño del vehículo. Es una sanción que va entre dos a cuatro años. Inmediatamente se presenta la agresión contra el servidor público. La policía realiza la captura. Ya una vez realizada la captura se realizan los actos urgentes con la fiscalía, donde se trata de imputarle cargos a la persona que lesionó al agente de tránsito. La persona puede salir en libertad porque no tiene medida de aseguramiento como tal el delito, pero las investigaciones continúan hasta que el juez emita una sentencia o un fallo. El agresor podría enfrentar una sentencia de dos a cuatro años de cárcel por el delito cometido.